Bueno, aquí venimos con los muchachos, venimos ya después del medio día, porque aquí los jóvenes tienen clases. Entonces, los pusieron a hacer flexiones, porque no marcharon bien. ¿Cuántas te tocó hacer, Samuel? Como 50. ¿Y vos, Chele? ¿Vos estabas abanderado? No, no salió el Chele con la bandera. Ahí salió, pero no hizo la pulada tierra. Todo lo que había sobrado de la arena colada, lo vamos a poner en la parte de abajo, para rellenar. Aquí no vamos a poner tierra, sino que piedra, para que quede más fijo el suelo. Amén. 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 Bueno, pues aquí llegaron toda esta capa, de piedra y de lenita. Aquí los muchachos ya van a comenzar a hacer la mezcla Un del super chele con todos los poderes Arranca el carro pues Bueno ahorita están haciendo la mezcla aquí los muchachos El samuelito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la cámara que me está viendo? Las tres. ¿Va el saludo? ¿Qué tenés que decir? ¿El saludo especial que tenías? Pues que gracias a Dios ya terminamos este proyecto. ¿Qué más? ¿Qué más? No sabía el saludo que iba a mandarte. Ah, un saludo para mi profesora. ¿Cómo se llama? Margarita se llama. ¿Y qué le vas a hacer, señor Margarita? Que la amo. Que la amo. Es que la quiero. ¿Qué más? Ah. David, ¿y el otro saludo? Ah, un saludo para mi mamá. Que mañana me va a comprar una mochila nueva. ¿Te va a comprar una mochila nueva? Ay, tíjense. ¿Qué más? Un saludo para el de la finca. ¿A cuál finca? San Luis. ¿Y qué le vas a decir al señor de la finca? Ah, que me regale pillo. ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué más? Un saludo para su esposa y su hija. Un saludo para Angélica Morales, creo que. Ah, no, Angélica. Es de... Es de... Quiero ver. No lo que es. Del más allá, creo que. Ah, no. ¿Cómo? De Norteamérica, eh. Ah, no. ¿De Estados Unidos? No. Los Unidos, no. ¿De dónde? No, hombre. ¿De dónde es el otro país que está cerca de ahí? México. No, el otro. Canadá. No. Canadá, Alaska. No, de ahí mismo, Estados Unidos. ¿Estados Unidos, Estados Unidos? No, hay otra región. Nueva York. Ah, no, el otro. Ellos son, 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 son estados. Ah, vaya, los estados que ponen. ¿Qué ponen? ¿Qué hay? Este, Estados Unidos, este, Nueva York. Ajá, el otro. Los Ángeles. No, el otro. Virginia, Texas. El otro. ¿Otro genudo? Un saludo para mi novia. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Angélica. Ah, che, qué día. Ay, no me estiraba. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el nombre? Sin pena, güey. Daniel. ¿Cómo es el nombre? El nombre de tu novia, te he dicho. El nombre de tu novia. Ya le mandé un saludo, pero no quiero decir el nombre. Daniel se llama. Daniel. El de la escuela, creo que es. El de la escuela. ¿Cómo se llama tu novia, Samuel? No sé, como le pusieron algo así. Un saludo para Katy. Un saludo para la Jenny. De parte de Moisés. Sí. ¿Qué fue? Tú que ves los videos. Hola. Saludos. Ya se sacó el libro. Sabir, ¿y tu pelo? Ah, yo soy Virginio. ¿Cómo es, Virginio? Este es un placer. Saludate el pelo. Conocerles. Un placer conocerles. Sí, exactamente. A ver, cuéntanos de usted, señor Virgilio. Pues que estamos malos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia. ¿Qué le decís a la gente para que no haya tanta violencia? Pero yo no les digo, ellos siguen haciendo mal. ¿Qué les heche aquí? Ah. ¿Qué les digo ahí a ellos? ¿Eso algo fue? Ah. ¿O que ya no hay tanta violencia? Violencia. Ah. Pues que le... Que yo les digo que... Que sigan así como están. Sí. 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 Es bien relajado. Me gusta. Cuéntame. Cuéntame, ¿qué hice la mañana? En la mañana fui a trabajar. A estudiar. ¿Qué están estudiando? Sí. Fui a estudiar. ¿Qué hicieron en la escuela ahora? Allí una escuadra completa estaba con otra botra. ¿Una escuadra completa estaba con otra botra? ¿Qué estaban haciendo? ¿Marchando? No, entrenando ahí. ¿Y qué están entrenando? Eh, para el 15 de septiembre. ¿Y para el que están entrenando? Ensayando, entrenando, entrenando, entrenando. ¿Con qué partido, eh? ¿Con qué para la guerra, los hermanos? Bien y mucho yo, ¿ah? ¿Qué? No, nada. A ver, ¿qué viene? Bien y mucho, eh. Bien y mucho, eh. Bien y mucho. ¿Pues sí? Pues sí. ¿Y watching? Todo ha salido a la luz del mundo. Y del más allá. Y del que está allá. ¿Y ahorita qué estamos haciendo? Aquí, mano, con calor. ¿Y qué estamos haciendo? Ah, parado. ¿Qué más estamos haciendo? Ah, platicando. Platicando exactamente. Qué bueno. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Hemos contratado a un especialista en hacer los tamales. ¿Sabes qué puedes hacer ahorita? Hacer el piso. Ahora traete el martillo y el cincel y el chusito. ¿Qué? Está bien, pero ahí en el... El frego, ¿no? ¿En el frego? Sí. ¿A dónde? No, ahí no venden. Sí, venden. Solamente en Galvaniza, creo que. En Galvaniza o la lámina venden. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Donde venden ladrillos no venden eso. No sé, puede ser. Aquel día me dijeron que no conocían eso. ¿Los ladrillos? Sí. No, eso, el martillo. Bueno. Sí. Yo creo que ellos van a hacer ruido. Sí, ahí es. Bueno, pues ya. No, hombre, ahí donde estás, ¿eh? No, cuando te dije. Ajá. Ah, sí. Sí. Ahí después se llena ahí con cemento. Sí, en la mini maniquita. Maquinita. Bueno, pues, aquí ya corté la ventana. Este corte me quedó mucho mejor que el otro. Ya que hoy sí aprendí cómo hacerlo. Vean cómo va quedando. Ya solo me falta, ya solo me falta cortar, ya solo me falta cortar, ya solo me falta, ya solo me falta cortar arriba nada más. Pero, como ahorita aquí están encementando, ahorita va quedando así, va quedando rústico. Después le vamos a tirar cemento encima para tapar todos esos hojitos, que es por la arena. Como es afuera, sí hemos dejado así rústica la arena, no se ha colado. Pero después las piedritas quedan así, pero después lo vamos a arreglar para que quede más bonito. Bueno, pues, este era el cemento de los que nos había sobrado. Vean cómo va quedando. Va quedando bastante alto. Bastante alto va a quedar, Goveni. Sí. Bueno, pues, muchos están diciendo de que por qué siempre dejábamos las casas enterradas. Pero aquí sí había de dónde sacar tierra. Y se rellenó todo, mira. Así que va a quedar bastante alto. Bueno, como el trazo es bastante largo, vamos a poner otro cuartón en esta parte acá de en medio, para que quede más fijo. Ahorita lo vamos a clavar. Y aquí ya, pues, Nilo va por la mitad. Ahí dan el somolito con la compa, que le parece a morro. Bueno, pues, aquí ya empernamos. Vean cómo queda de fijo. Y esto, aquí lo vamos a poner del otro lado, para que la lámina quede más fija todavía. Y cabal está en medio de la ventana hasta cortada. Ya creo que mañana solo vamos a venir a hacer puertas y ventanas. Y a limpiar, a quitar los últimos detalles, para hacer la entrega ya a la casa de los abuelitos. Bueno, pues, aquí ya estuvo, ya quedó más fijo. Acá solo falta echarle cemento y barrer. Bueno, pues, aquí ya los muchachos están terminando de emparejar con tierra esta parte de aquí. Y no nos alcanzó la piedra, así que vamos a ocupar tierra. Ahí están los abuelos. El abuelo les está ayudando aquí. Un tesoro. Un tesoro, ¿eh? ¿Una piedra? Una piedra. Simbolita, ¿eh? Vaya. Comenzó a nortear y vean. Vean la tormenta que se viene. Bueno, y los muchachos están terminando de bajar la arena. Estoy sacando medidas acá para hacer las ventanas el día de mañana. Esta va a caer bastante grande, como es la del cuarto. ¡Uuu! ¡Qué chile se ve! Ahí va la abuela. ¡Va a caer una buena tormenta! ¡Vaya, ya viene el rato! Pero ahí no se va a mojar. ¡No! Ahí no se moja. Vean cómo se está poniendo. Va a caer una buena tormenta. Bueno, vean cómo se ha puesto. Va a caer una buena tormenta. Bueno, ya quiere empezar a llover. Bueno, pero aquí ya casi ya va terminando. Después, vamos a... Aquí falta que planche todavía. Pero después vamos a arreglar para que quede un poquito más listo. Porque todavía hay bastante mezcla. Bueno, pues han encendido el fuego. Las abuelas están echando café. Las abuelas están echando café. ¡Vaya! 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 Hay ingresos. Hay ingresos. Ha quedado bastante. ¿Has quedado alto o no? Sí. Pero es de agua. Bueno, es mejor que le haya quedado alto porque sí. Ahí no se le viene el agua. Ajá, ahí el agua no se la va a meter. No. Bueno, entonces... Carmen, si nos vamos. Así te vas a ir. Va. Yo creo que... Igual. Así también. Así también. Sí. Sí. Sí, sí. Qué debo. Sólo me trae. Mañana sí vamos a venir temprano porque no estudian los muchachos. Como es sábado. Ajá, sí. Sí, miren, mañana como a las 3 vamos a estar aquí. ¿Cómo a qué? ¿Cómo a las 3 de la mañana? Sí, como a las 3. Ahí va a venir con una lámpara. Jajajajaja. Gente, güey. Estaba ríos, no acabamos de estar todavía. Ah, sí. El bus... El bus baja a las 4 y... Casi a las 5, ¿va? Ajá. Pues sí, está nada. Ajá, eso. Sí, yo como no sé de eso, yo primera vez que vengo a este país. Ajá. Ajá. ¿De otro país? No, de Estados Unidos viene el 50. Pero... Ajá, por el que lo oigo... De los otros lados hoy. Lo oigo a veces que habla bien diferente. Ajá. 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 En este año vino El Salvador. Ajá. Sí. Sí. Vine a ayudar a Don Miguelito, mire. Pero trajo algo bueno de por allá. Ajá. 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 Solo alegría, nada más. Solo alegría. Sí, el trabajo que les... que doy. Ajá. Nos vemos. Nos vemos. Vámonos muchachos que solo trajo felicidad. Vámonos. Muchachos que solo traje felicidad. Vámonos. Vámonos. Sí. Eres gringo. Es gringo. No, no, no. Hoy sí voy a comer bien. Esta es su bendición. Jajaja. ¿Ah? El día me asimilada también. Ah, sí. No, y comete mis pupus. ¿Ah? También les traje pizzas por si quieren. Ajá. Uy. Quedé trabado de esas cosas. Dijo la señora que... ¿Cómo? Dijo que nos iba a regalar la comida. Ah, nos regalaron las pupusas, entonces. Sí, el café. Ah, vaya. Dijo que... Qué bueno, entonces. Aquí lo traigo. Bueno, pues aquí es la señora que nos da comida. Nos regaló la cena, pues prácticamente. Ahí van los muchachos para que coman en la casa. ¿Le dieron a los abuelos también, verdad? Sí, le dimos allí. Con los cuatro platos. Jajaja. Pues entonces nosotros vamos a ir mañana. Temprano acá a continuar. Ya los últimos detalles. Puertas y ventanas. Y a ver dónde conseguimos los ladrillos. Porque aquí, donde preguntamos, le están vendiendo 32 dólares. Está bastante caro. Ya vamos a ver dónde los conseguimos más baratos. So... Sortproblem. No, no nadie. Vale sigue. E— Gracias.